Lo único que debajo de la torre estás vendido. Tiene gente ya. Sí, sí, que entre. Voy a cruzar toda la pista, ¿eh? Pues no te lo recomiendo. Yo tengo aquí por lo menos al lado mía. Fuera tengo por lo menos a dos o tres. Más el de la torre. Más los que ahora es por ahí campeando. Y de noche. A ver si se hace más de noche mía que de aquí es la del tronco este. Ve la linterna ahí al fondo. Es la otra torre. ¿Qué dices? ¿Que tiene gente ahí debajo? ¿Es la tuya? Sí, cerca mía. Cien por cien. Yo estoy aquí. Voy running. Lo escucho saltar a uno. Soy yo, soy yo. Hola. No, no eres tú. Tienes más gente, ¿eh? Te viene otro por N. Entrate dentro. Yo estoy dentro. ¿Estás dentro? He escuchado a otro saltar. He escuchado a otro saltar veniendo para ti, ¿eh? Desde diez. Lo veo. Pues arriba hay uno, ¿eh? ¿Ah, sí? Mira, vente. No. Mira, espérate, espérate. Vamos a ver si me voy a estar primero. ¡Teko! Hay ni nadie. ¡Teko! Te he matado. ¡Seko! Te he matado. No, no. ¡Conténtame! Bro, estoy a diez de vida. Me cago en tu calavera, tío. Tengo jaringa. Aquí no tiene piqueo el tío. Sí que tiene. Tío. En la torre de la derecha está peta de peña, ¿eh? ¿Qué he cogido de dónde? Aquí abajo ahí tenemos dos o tres, por lo menos, ¿eh? Que lo sepas tú. Aquí cerca no hay nadie. Sí, sí. Por aquí detrás hay dos o tres, por lo menos. Ya te lo dice tu colega que sí. ¿Sí? Vale, escucho gente. Como que lo veo bien. Vale, veo uno. P1. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? Delante mía. Pega el muro aquí dentro. ¿Vale? ¡Hermano! Que me dan a diez de vida. Me matan no sé dónde, bro. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! Bueno. En la torre. Cuidado en la torre. Dos hits. Hay otro. Yo no lo veo, ¿eh? Se tira para atrás. Vale, looteo. No te veo yo nada. Full HQ con AK. Lo he matado, ¿no? Sí. Te metíme con la gente para acá. Díjame eso. Súbete aquí arriba. ¡Aquí, bro, que van llenos de armas! ¿Qué dices? Sí. Me han petado. Creo que veía va que hay todo, bro. Te tiro mi arma, entonces. Déjate dos huecos. Dos huecos solo, ¿vale? ¡Quédate, quédate, quédate! Me han tirado así. Te tiro eso solo, te tiro eso solo. Me quedo con la otra. ¿Me has cogido? Me lo llevo. Me voy. Vete. Tengo mucha más gente, bro. A mí de aquí no me saca nadie, ¿eh? Me tienen que meter siete cascos, ¿eh? Ah, tú cubres la caja, que yo voy... Una caribana, una caribana. ¿Sí? ¡Buah! 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 Esos van con visión nocturna, ¿eh? Pues me da igual. Ponte la holo, de noche. Bro, tengo un muy buen sitio aquí arriba, ¿eh? O sea, si tú me holdeas bien abajo y me limpias abajo, la podemos liar muy fuerte, ¿eh? Se acaba hace de día. Se ha abierto la caja, ¿vale? Ok. Ahí hay uno, ¿vale? ¿Me dispara? Vale, vale. ¿Vale? Vale, que luten a ellos. Sí, sí, sí. Tú no dispares todavía, así no hace falta. Voy con silencio y todo. Y con AK. ¿Sí? Ahora sí. ¿Con AK? Vale, B1. Y si quieres... B1, a ver si ahora lo vuelo, ¿vale? Pique, bro. Uno detrás del contenedor azul. Sí, sí. Son tres. Son muchos, bro. Yo, me han metido bolas, ¿no? Con un L, creo, ¿eh? Con un L-96. ¿Me han matado? No, no, no. Venga, venga. ¿Han matado a AK? Lo han matado, ¿eh? Lo han matado. Yo matar que ha matado a AK. Bueno, el contenedor, ¿lo ves? ¿Ha muerto otro? ¿Ha muerto otro, Torrey? Vale. Ahí lo tiene. Ahora tiene el L-96, en la torre. ¿Ha muerto otro? Sí, sí. Estoy aquí ya. ¡Han matado a LL! Me voy a estar de la torre. No, no, no. De la torre no. No lo puedo piquear, bro. Me pegué una mochis y estoy muerto. Hay que jugar pacientes, bro. O sea, es que se tiene abajo de esto la play. ¿Venga otra AK? Vete, bro. Vete tú si no, hermano. Yo me he sido aquí. Aquí no lootea nadie en la caja. Hay muchos muertos, bro. ¿Me bajo? Tengo uno fuera, bro. No, me he matado, me he matado. Me he morido. Me he morido. ¿Otra AK muerta? Me aparezco contigo, bro. Te vas para traer y me he dado un arma. ¿Me queda el L, eh? Solo tiene semi. Te voy a ir para la derecha y me he dado un arma. Sí, me estoy yendo, bro. Te doy todo y vaquea. Por la izquierda, ¿no? Sí, claro. Me estoy yendo full distancia. Llevo el inventario lleno de arma y de todo. ¿Lleva alguna caestra? Sí, sí. Llevo de todo, bro. Llenito, eh. Pero escúchame. Full. Vale, y te ayudo yo por el... Tío. ¿Eh? Me sube uno justo, tío. Buen caballo para casa, ¿vale? Aquí te espero, entonces. Sí, mira todo lo que estoy rodeando. Qué pena la caja y todo. Hay más muertos, eh. Maté unos cuantos más. No, no. Ahora volvemos. Dámelo todo y... Yo me iba a tirar dos, eh, ahora. Yo voy a rodear por donde he pillado. He dejado mucho full HQ en el suelo, tío. Derecha, derecha. No. Da igual, da igual. Cúrate primero. Vete, bro. Tienes todo el suelo lleno de cosas. Quiero ese L96, tío. Estoy por llamarme la M39 con silencio, bro. Que lo pongo a parir. El L sigue en la torre, lo que te salga la polla, bro. El otro no es la polla. O sea, Paui, os lo llevo diciendo muchos whippers. Es la polla y hay muchos PvP. Lo que pasa, pues... Quiero ir a la vuelta, ¿sabes? Muchos grupos. El L to vendido, lo veo, eh. Como llega a tiempo... Como llega a tiempo, bro. Han looteado la caja. Está matando, ¿no? Han looteado la caja. ¿El L sigue arriba? Pues lo he escuchado hace un momento, pero ya no lo veo. Creo que han looteado ya todo. Sí, han looteado todo. Vale, lo veo. ¿El L me ha muerto? Estoy yendo en cadáver. Me da, me da, me da. Estoy muerto. ¿El L me da? Sin camino. ¿Otro muerto? Me han matado por otro lado. Me han matado. Queda el L y otro más. Me matan. El L y otro más, bro. Quedan dos, por lo menos, en la torre, ¿vale? ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? Bro, déjeme. Creo que lo he matado, eh. No. ¿Muerto otro? No sé por qué se ha quitado la cámara. Estoy pusiéndolo por el mitad de la pista. ¿Dónde está el que te queda? Tendrás de un coche aquí, bro. Tengo al full kit aquí muerto. ¿Muerto otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dentro uno, Naka? ¿Dónde está el Naka? El de arriba lleva L, eh. Sí, lo sé. ¡Mucha aquí, mucha aquí! ¿Me han matado? ¡Mucha aquí, no! ¡Mucha aquí, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está comiendo! Me llevo el full kit aquí de la cae. Muerto. Bueno, bro, tí, uno, otro. Entra otro. ¿Me entra? Sí, creo que te ha entrado un calvo, eh. ¿Me entró el calvo o no, no? No lo sé. No. Estoy terminando de lutear todo esto, bro. Sí. ¿Estás lutando todo eso? Lútealo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te has petado o qué? ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora lo ves todo en la casa, bro. ¡Ay, ay, 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 ay! Me llevo toda la ropa buena, hermano. Yo tiro cosas aquí, bro. Pur ropa buena, eh. Una ropa. Aquí hay ropa buena también. ¿Me cabe? Me la llevo. Me cabe. Tiro escopeta. Y aquí hay más ropa buena. Bro, ¿qué hice de aquí? ¿Qué nos van a ir otra vez? ¡Carga! ¡Que le vamos a quitarle! ¡Mierda! ¡Julián! Estoy cruzando ya, ¿vale? Por si te tengo que cubrir el teléfono. Eje, eje, eje. Nada, le hemos quitado absolutamente todo, tío. Muy buena, bro. Lo hemos vaciado. Tío, yo he muerto una porque me han disparado... Se me ha subido uno en el muro, otro por abajo y el de arriba me han cosido, tío. Me queda 10 de vida. Sí, sí. Tío, mete todas las armas que llevan en esa caja, bro. La arma ahí y la ropa la voy a meter en el otro lado. Tío, mete ropa ahí. La arma en el otro lado, la arma, la arma. ¿Tú eres de otro lado? Sí, mira qué caja de arma, bro. De estos BVP. Sí, pero que llevo el full quitito, ¿eh? Sí, sí, yo voy también full. ¡Madre! Pero yo ahora sí iba y iba tierdo porque van a estar todos los rochambrosos esos con los que se mirando por culo. Vaya caja de armas, ¿eh? Dios, está guapísimo el BVP este. Estos BVP están guapísimos, bro. De tanta gente en un mismo... ¿Dónde ha sido eso? A la derecha. De tanta gente en un mismo sitio, en un espacio tan reducido, peleando por una caja, bro. Eso está guapísimo. Bueno, se te quita el hambre. Dios. Me mato, me mato en medio, ¿eh? Me mato en medio. Te lo vi, te lo vi. Me vaya a lootear. Me vaya a lootear en medio. De momento no te looteas. Pues le he dado... Le he dado mecha, ¿verdad? Creo que lo están calentando, ¿eh? Era con MP, ¿no? No, con Custom, bro. Vale, ya estoy en mi cuerpo. Vale. No ha muerto. Cuida que está vivo todavía el tío ese, ¿eh? ¿Qué tío? No, esto tiene aoca. ¿Es el que te mató? ¿Sí o qué? Sí, está dentro del edificio. ¿Lo escucho? Doble mocha me ha pegado, me ha matado, ¿eh? Veo una caravana. Un coche blindado. De dos plazas. ¿Dónde te ha matado el colega? Justo en medio. Debajo de... Donde te pone el fusible. Por fuera, por la ventana. Creo que el del coche es el que se lo lleva a todos. Pues puede ser. Yo... Mata a uno. Vale. Sí, ando. ¿Eres tú? Muerto. La mía está rota. Fuera, 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 fuera el muro. No para, no para. Voy pa' atrás. Ha muerto. Levantame, buena. Me caigo. Buena. Levanta. Escucho coche fuera. Está guónda, ¿eh? Mátalo. Déjame lutear a uno de fuera, por lo lutea tú si quieres. Estoy viendo las armas. Toma. Me meto curas dentro. Toma. Creo que he visto otro, ¿eh? Por 200. Cuidado, cuidado, cuidado. No te muevas ahí. Por el bosque. Madre. Venían en fila, ¿no? En fila me he esperado. Ahí él usa los cascos. Bueno, pues vamos a ordenar esto, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no? Aquí, aquí. Vamos a seguir pegándonos, pocha. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo uso. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui, soy una etapa de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que invento todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.